Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía, de inmediato los titulares. Persisten las inundaciones en Pinar del Río por las constantes lluvias. Entregan en Venezuela premio póstumo de periodismo a Hugo Chávez. Exigen países latinoamericanos cese del bloqueo a Cuba y que sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aunque las lluvias han disminuido en las últimas horas, siguen las inundaciones en Pinar del Río. Pero mejor dejemos que sea la periodista Belkis Pérez Cruz quien nos ponga al tanto de lo que sucede en el territorio más occidental de Cuba. Las buenas noches para ti y adelante Belkis. Gracias, Serrano. Buenas noches. Efectivamente, en Pinar del Río ha continuado lloviendo, aunque ya no con la misma intensidad que días anteriores. Hay sí algunos puntos de nuestro territorio que siguen registrando precipitaciones. Hoy, exactamente en Pinar del Río, hay 14 comunidades que se encuentran incomunicadas por algunos tramos de carretera. Es imposible llegar hasta ellas. Hoy, un equipo de nuestro telecentro pudo llegar a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria a varias de estas comunidades que están aisladas porque el río Cuyahuateje ha crecido más allá de su ritmo habitual. Hoy está en 9.7, estaba anoche. Hoy estaba en 8.70 cuando salimos de allá. 8 metros 70, quiero decir. Y, por supuesto, estas comunidades han quedado aisladas por la crecida del Cuyahuateje. Vamos a ver este reportaje y después los actualizo de la situación de nuestra provincia. Sobrevolar el territorio de Pinar del Río es comprobar de primera mano cuánta agua dejan las lluvias, campos inundados, casas de tabaco tapadas, la vía férrea obstruida y pueblos totalmente aislados. El Cuyahuateje suele desatar su furia por esta época cuando ensancha su cauce y se convierte en mar. Guane cambia por tramo su geografía. En Punta de la Sierra, más de 2.800 personas no tienen paso por la crecida del Cuyahuateje y permanecen sin electricidad. Nosotros tenemos acá como alternativa que utilizamos un motor para mover los equipos de la panadería y que este servicio continúe, se le haya mantenido el servicio de la leche a los niños. Incluso anoche, en horas muy tarde, logramos traer para dos días la leche en polvo para que continuara prestando el servicio a los niños que es tan importante. Más al norte, en La Guira, una comunidad de 854 personas está totalmente aislada y se hizo necesaria la presencia de la Fuerza Aérea del Ejército Occidental para el traslado de una paciente con fractura de rodilla y una embarazada hasta el Hospital de Sandino. En la zona de La Guira, el río Cuyahuateje subió 9.7 metros y se hizo imprescindible la protección de las personas que habitan zonas bajas y los bienes. Aquí estamos acostumbrados a estos eventos. La población siempre acude a los lugares seguros. Se tomaron todas las medidas con la unidad de comercio, con la gastronomía. Todo está en lugares salvos. La leche de los niños se ha garantizado. Toda la mercancía está salvo. No hubo afectaciones de ningún tipo. La casa todavía la tengo debajo de agua, pero bueno, ya se saldrá. Poco a poco, las condiciones del tiempo permiten el acopio de la leche y desde aquí se trasladarán a Punta de la Sierra 44 litros para la entrega directa en las bodigas. Kilómetros de vías permanecen bajo agua, sobre todo en Mantua y Guane. Si toda la periferia que está afectada por el agua, las viviendas, que deben ser en orden de las 400 viviendas que están afectadas por el agua, que están bajo de agua, todavía se mantiene porque el río no ha bajado ya. El río ha ido bajando aquí, aunque muy lento. ¿Dentro del pueblo de Guane? Dentro del pueblo de Guane y dentro del pueblo Isabel Rubio. Isabel Rubio está afectado casi completo. Y bueno, a medida que vaya bajando, sabremos las afectaciones que tiene la vivienda, porque hoy todavía no lo sabemos, porque están inundadas. Y sabremos también las afectaciones de la agricultura, que sabemos que son serias. Hemos tenido afectaciones con la casa de tabaco, pero hasta que no vaya el río no sabemos. A intervalos sigue lloviendo, pero todas las condiciones están garantizadas en las comunidades aisladas para preservar la vida de las personas. La disciplina y la solidaridad, puestas a prueba tantas veces, siguen echando raíces en Pinar del Río. Y es lo más importante, que la vida de las personas se ha salvaguardado durante todos estos días de intensas lluvias en Pinar del Río. Y también, por supuesto, hay afectaciones. Hoy podríamos hablar de unas 30.000 personas que están sin servicio eléctrico por determinadas causas en nuestro territorio. Nuestros embalses al 82%, pero con toda la garantía de la calidad técnica para continuar recibiendo agua de seguir lloviendo en nuestra provincia. También facilidades temporales de las más de 14.000 que tiene Pinar del Río, pues mil y tantas hoy tienen afectaciones de techo. Es la situación que tiene la provincia de Pinar del Río hasta este minuto. Y esperemos entonces que las precipitaciones continúen disminuyendo para que sobre todo el Cuyahuateje baje y se vuelva a comunicar el municipio de Guane y Mantua, hoy incomunicados con la cabecera provincial. Buenas noches. Como acabamos de ver, continúan las lluvias en el occidente de nuestro país que han llegado a ser fuertes y localmente intensas. Y estas lluvias están ahora relacionadas con la presencia de la tormenta tropical, Andrea, que penetró esta tarde por el norte de la Florida. Ahora tiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y se mueve rápidamente al nordeste a 28 kilómetros por hora. Y observen la banda de alimentación que influye sobre la parte occidental de nuestro país, que continuará influyendo sobre esta parte de nuestro territorio. Y debido a la saturación de los suelos y a las inundaciones que ya existen, se debe continuar prestando atención a las lluvias que van a continuar durante el día de mañana. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 22 y 24 grados. Por la tarde continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosos en la provincia de Pinar del Río. Los vientos soplarán del sudeste al sur con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y las temperaturas estarán entre 29 y 31 grados Celsius. En las provincias de la región central un amanecer nublado, temperaturas mínimas de 23 y 24 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 31 y 32 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer facialmente nublado y con poca nubosidad hacia la porción sur. Temperaturas mínimas en la madrugada de 23 y 24 grados. Por la tarde estará nublado en algunas localidades con aislados chubascos y temperaturas máximas elevadas con valores de 32 y hasta 34 grados Celsius en la provincia de Granma. Para los próximos tres días disminuirá la probabilidad de lluvia y solo se esperan algunos chubascos en horas de la tarde como es típico del verano en nuestro país. Y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen se pronostica para mañana que continuarán las lluvias en la parte occidental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y a propósito del trabajo de nuestros especialistas de meteorología, el doctor José Rubiera Torres recibió el doctorado honoris causa en ciencias físicas que le fue conferido por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Precisamente por su fecunda vida dedicada a la ciencia, por su contribución a la educación y protección de nuestro pueblo y por sus extraordinarias dotes de comunicador, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas le entregó el doctorado honoris causa en ciencias físicas, lo que el eminente meteorólogo recibió agradecido y emocionado. Si fuera a definir lo que siento en este momento, le diría que es un huracán categoría 5 de emociones, centrada justamente aquí, en este podio donde estoy hablando de eso. Y me place enormemente que haya salido este otorgamiento de esta universidad. Porque ha sido la única universidad del país que ha tenido un departamento de meteorología. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Venezuela, el jurado del Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, 2013, decidió por unanimidad otorgar un galardón extraordinario post-mortem al presidente Hugo Chávez. Luis Rodríguez, integrante del jurado, destacó que la distinción fue concedida al fallecido presidente porque devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano. Hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, de Latinoamérica y el Caribe, y por su rol contra la mentira y la manipulación mediática. El reconocimiento será entregado el 27 de junio, Día del Periodista en Venezuela, a los familiares del presidente Chávez en un acto en el Palacio de Miraflores. También hoy se efectuó una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, para unificar criterios, visión estratégica y cronograma político con vistas a las elecciones municipales de diciembre próximo. Durante la reunión, Maduro informó que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, viajará a La Habana para realizar una visita oficial de tres días, durante la cual se reunirá con su homólogo cubano, Esteban Lazo, y con la dirigencia del Partido Comunista y Gobierno de la Nación Caribeña. Y los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, concluyen este jueves su asamblea en Guatemala, con la discusión de una hoja de ruta a largo plazo, que lleve a la renovación de la política antidrogas en 2016. No obstante, persisten divergencias en torno a las estrategias de enfrentar la violencia del narcotráfico y la despenalización de las drogas. En la segunda y última jornada del 43 periodo de sesiones de la OEA, los representantes de Venezuela y Ecuador acusaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de actuar de forma subjetiva y discriminatoria, y exigieron revisar y corregir el informe anual del organismo. Por otra parte, los cancilleres de Brasil, Antonio Patriota, y de Ecuador, Ricardo Patiño, pidieron el fin del bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Es insostenible que aún hoy, luego de que año tras año, hemos venido condenando el bloqueo criminal contra Cuba, y no solo nosotros en la OEA, la ONU, prácticamente en forma unánime, no hayamos podido erradicar esta agresión de un Estado miembro de esta organización contra otro Estado americano. Una agresión que afecta gravemente a todo el pueblo hermano de Cuba. El titular de Exteriores ecuatoriano exigió que se excluya a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Repudiamos la inclusión de la República de Cuba en la lista de países que financian el terrorismo. Si hay una organización terrorista en el mundo, está sentada justamente, y que financia y ejecuta impunemente terrorismo y tortura a nivel mundial, está sentada justamente en el país que origina esa lista. Durante el 43 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, que concluye este jueves en Guatemala, seis países pidieron que Cuba participe en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá. Adán Morel, Redacción Internacional. ¿Qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Las escuadras de Matanzas y Santi Espíritu se efectuarán mañana el sexto encuentro del playoff semifinal de la pelota cubana. La serie marcha favorable a los cocodrilos, 3-2, por lo que una victoria más, los colocaría a las puertas de discutir la corona frente a Villaclara, que en seis partidos se llevaron el triunfo ante Cienfuegos en la otra semifinal. El choque se efectuará de regreso en el estadio José Antonio Huelga del Yallavo, donde los gallos intentarán forzar un séptimo partido. Por cierto, Tele Rebelde transmitirá mañana y de ser necesario el sábado, siempre a las ocho y cuarto de la noche. Por otra parte, esta tarde se efectuó la conferencia de prensa de la Liga Mundial de Volleyball, previa al tope entre Cuba y Serbia este fin de semana en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. El periodista Carlos Alberto González nos ofrece los pormenores. Nos complace muchísimo jugar una vez más contra Cuba y precisamente jugar aquí en La Habana. Esta es una de las cosas que realmente siempre apreciamos. Nuestras expectativas, por supuesto, es tratar de llegar a la final en Argentina, aunque por supuesto que va a ser difícil porque nuestro rival acá en La Habana es bien fuerte. Pero por supuesto que debemos ir paso a paso, sabemos cuáles son nuestros objetivos. Nuestro equipo ha sufrido una renovación bastante profunda en muy poco tiempo y estamos tratando de organizar nuevamente un equipo que pueda ser competitivo. No pensamos que al nivel que hemos alcanzado en los últimos cuatro años, que hemos alcanzado la final de la Liga, pienso que este año nuestros objetivos tendrán que ser otros. intentaremos jugar cada vez mejor y ganar algún partido que se pueda ganar. Esas pienso que son nuestras expectativas para esta Liga Mundial. Ya no es como antes, pero bueno. saldremos a hacer un gran espectáculo y a no decepcionar a nuestro público que va a estar aquí en La Habana o los que nos vamos a encontrar en el camino. Los dos choques entre Cuba y Serbia mañana y el sábado podrán disfrutarlos desde las 8 y 40 de la noche por el canal educativo. Y por hoy es todo o casi todo en deportes. Pues mañana, mañana estaremos con más. Que así sea, Campuzano, lo esperamos. Muchas gracias. Ahora quiero decirles que con la presencia de 49 legisladores de 13 países, se inició en La Habana la reunión del Parlamento Latinoamericano para abordar importantes temas de interés regional. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, dio la bienvenida a los participantes en esta reunión, quienes analizarán en comisiones la situación de la salud y la seguridad ciudadana en América Latina. Es bueno que haya un organismo como el Parlamento Latinoamericano que trate de conciliar posiciones en defensa siempre fundamentalmente de los intereses del pueblo y dentro de los intereses del pueblo de los más desposeídos en busca de justicia social y de equidad. Todas las comisiones del Parlamento Latinoamericano, además de su tarea específica, en mi caso la Comisión de Salud, cumplen esa función. Representantes del Parlamento Latinoamericano criticaron al gobierno de Estados Unidos por incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Se pronunciaron también en contra del bloqueo a la isla y a favor de la libertad de los cubanos presos por luchar contra el terrorismo. Lamentamos la actitud del imperio de Estados Unidos, esa actitud de doble moral. Imagínense, aquellos pueblos que luchan por su liberación, aquellas personas de verdad que luchan por una justicia social, siempre son castigados por el imperio. Participan en esta reunión del Parlamento delegaciones de Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, México y Argentina, entre otros países. Nosotros ratificamos el camino socialista trazado por Chávez. Nosotros ratificamos la alianza estratégica con la Revolución Cubana. Y nosotros ratificamos la unidad cívico-militar como eje estratégico de nuestra revolución. Sesión en La Habana, reunión del Parlamento Latinoamericano. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es noticia que Magaly Sior, madre de Fernando González, uno de nuestros cinco antiterroristas cubanos, visitó la Universidad Pedagógica Juan Marinelo de Matanzas e intercambió con sus estudiantes. Magaly exhortó a los asistentes a no se dejar en el empeño de divulgar la verdad en todos los ámbitos y reforzar la presencia en las redes sociales para que la justicia se abra paso y llegue a la sociedad norteamericana. El más alto reconocimiento que entrega el Centro Universitario Matanzero, la distinción Juan Marinelo, fue entregada a Gerardo, Fernando, René, Ramón y Antonio por su contribución al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura y también por su ejemplo personal en defensa de la libertad y la justicia. Además, se inauguró en el centro la exposición de Tony Guerrero, a través de su mirada, con una muestra de la obra plástica del patriota cubano. Desde Matanzas, Eliane Tauas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba se desarrolla un proceso de sincronización de grupos electrógenos al Sistema Energético Nacional. En la provincia de Santiago de Cuba se disponen de casi 750 grupos electrógenos de emergencia ubicados en diferentes entidades de más de 30 organismos productivos de los servicios educacionales de la salud que hoy se alistan para enfrentar la actual etapa ciclónica. En estos momentos tenemos listos y preparados todos nuestros grupos electrógenos. Hoy tenemos una disponibilidad de un 99% para enfrentar esta catástrofe. Estamos trabajando muy fuertemente con el llenado y la ocupación de todas nuestras capacidades también de combustible, que eso también se está verificando y se está controlando, pero nuestros grupos electrógenos pueden dar vitalidad, como lo hizo en el ciclón Sandy. Los grupos electrógenos de emergencia constituyen, más que una alternativa, seguridad del servicio eléctrico en la economía y para beneficio social. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veamos otros reportes del acontecer internacional. En Siria, el Ejército Nacional logró importantes éxitos en las operaciones militares contra las bandas mercenarias en los Altos del Golán. Medios de prensa internacionales informaron este jueves la recuperación por el ejército sirio del paso fronterizo de Cuneitra, enmarcado en la línea de demarcación en los Altos del Golán. Centenares de mercenarios fueron puestos fuera de combate y otros lograron huir hacia territorio de Israel. Cuneitra es el único punto de contacto de Israel con Siria, donde se encuentra ubicado el cuartel general de las tropas de Naciones Unidas, que garantizan el cese del fuego. Por su parte, el ministro del exterior de Rusia, Sergey Lavrov, declaró que es el momento de saber de qué lado está la comunidad internacional, si por la paz o la violencia en Siria. La Comisión Europea rechazó un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el rescate griego por estar en desacuerdo con algunas de sus conclusiones. Para ampliarnos esta y otras noticias relacionadas con la crisis europea, Marisela Recasens, en Acontecer Económico Mundial. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añé, y en especial a la teleaudiencia. Digamos que comenzaron los desencuentros en el seno de la troika de acreedores que gestiona los rescates de varios países de la zona del euro. La Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. El organismo financiero reconoció que había subestimado hasta qué punto las medidas de ajustes empeorarían la situación económica de Grecia, pero también culpa de ello a sus socios griegos y europeos. Grecia se encuentra ahora en su sexto año consecutivo de recesión y el índice de desempleo es alto. Este jueves, 1.550 jubilados marcharon para protestar contra los continuos recortes en las pensiones. Mientras, en Bruselas, otras miles de personas se volcaron a las calles para exigir el fin de los ajustes de los presupuestos sociales. En Francia, la tasa de desempleo ha aumentado tres décimas en el primer trimestre del año para remontarse en un 10,8%. El FMI dijo que uno de los reveses en el proceso de rescate en los últimos tres años fue que la reestructuración de la deuda siguió al rescate mientras los inversionistas privados recibieron el pago total con el Fondo Comunitario. Así, en medio de contradicciones y protestas, comenzó este jueves en Londres la Asamblea Anual Nº 61 de los Gurúes del Mundo. Me refiero al Club Bilderberg. Durante cuatro días, 140 figuras europeas y norteamericanas del mundo de la política, las finanzas, las comunicaciones, el ámbito académico e incluso miembros de casas reales se darán cita para debatir en secreto asuntos de actualidad, según explica un comunicado de esa élite. El periodista, investigador y autor de varios libros sobre este asunto, Daniel Stuling, afirma que el verdadero objetivo de la cita este año es doblegar a potencias como Rusia y China con tecnología de futuro. Un teléfono, un smartphone cualquiera, tiene más tecnología que los naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Es decir, si tú puedes hacerse con el control de la tecnología, puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es tecnología en su estado puro y por eso tú tienes Google, por eso tú tienes Amazon, por eso tú tienes empresas como Microsoft y Apple que están en todas estas reuniones presenciando y obviamente empresas como Google no es una empresa cualquiera, es un aparato imprescindible de la seguridad nacional de los Estados Unidos cuyo objetivo no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto, porque la palabra Google o Google, la palabra en sí significa uno a la potencia de cien, es decir, un número infinito, infinidad, significa control. Pero no todos serán reuniones, los asistentes al hermético encuentro tendrán tiempo para jugar golf. El Club Bilderberg no adopta resoluciones ni da a conocer sus conclusiones. Se fundó hace 60 años en el hotel holandés Bilderberg, de ahí su nombre fundacional. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches, la impronta de la prima valerina absoluta Alicia Alonso en su papel protagónico de Giselle es la inspiración de la muestra Imágenes de una Plenitud. Maya Quiroga trajo los detalles. El 5 de junio de 1945, el público cubano vio a Alicia Alonso Borbés I en el rol de Giselle. El hecho histórico tenía lugar dos años después del debut de Alicia con ese mismo papel en Nueva York. Desde disímiles poéticas, una veintena de artistas de la plástica unieron sus voces para rendir homenaje a la Giselle cubana. En la Galería de los Oficios tuvo lugar además la cancelación de una serie postal donde dialogan la danza y las artes plásticas. Homenaje a la prima valerina absoluta Alicia Alonso hasta el 7 de julio en la Galería de los Oficios de La Habana Vieja. Y en Matanzas comenzó el encuentro de Cine Clubes Yumuri 2013. Al celebrar sus 25 años, el Encuentro Nacional de Cine Clubes Yumuri 2013 con sede en la Atenas de Cuba, destaca la impronta de Alfredo Guevara quien en su primera esencia como realizador acogió el cineclubismo, estética que defendió como otra de las canteras de los creadores cubanos. Previsto hasta el 9 de junio, el evento también se suma a las festividades por los 100 años del cineclubismo mundial, para lo cual agrupa un programa de lujo con la ponencia de destacadas personalidades del cine, talleres especializados y muestras en diferentes espacios. Como ya es tradicional, cuenta con la presencia de Gina Preval, fundadora del Cine Club en activo más longevo del mundo. Además, con Raúl Rodríguez, Premio Nacional de Cine, profesionales de medio audiovisual más aficionados de todo el país. Su noche inaugural acogió el filme Se Vende y entre las novedades incluye la premiel en Latinoamérica del largometraje Only You, definido como un homenaje a los Beatles y al habano cubano del director mexicano Ismael González Danté. Desde Matanzas, Jenny Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cinéfilos del Mundo comentan hoy la muerte a los 91 años de la actriz Esther Williams, conocida como La Sirena de Hollywood. Protagonista de filmes considerados clásicos, nadar fue su verdadera pasión. Batió récords regionales de natación, actuó en espectáculos acuáticos y llevó a Hollywood el llamado ballet acuático cinematográfico. Esther Williams fue comentarista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y uno de los principales valedores para conseguir la inclusión oficial ese año del Nado Sincronizado como Deporte Olímpico. Su nombre está inscripto en la historia del deporte y de la cinematografía. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. La provincia de Artemisa es la región del país que más hijos aportó al contingente de jóvenes que junto a Fidel asaltaron el cuartel Moncada. En el siguiente reporte, investigadores e historiadores explican las razones de la presencia de los casi 30 artemiseños en las acciones del 26 de julio de 1953. Quien transita por las calles de Artemisa encuentra la tienda en la que trabajó Ciro Redondo o la ferretería donde se ganaba la vida Julito Díaz, artemiseños que bien conocían las ideas de Martí cuando junto a Fidel fueron al Moncada. El primer biógrafo de José Martí es Manuel Isidro Méndez, asturiano, pero que se radicó en Cuba durante mucho tiempo y específicamente en Artemisa. Fue el primer biógrafo de Martí. Estamos seguros que los artemiseños leyeron mucho a Martí. Testigo también de esta historia es la logia donde Fidel se reunió con los revolucionarios de la región. Entonces se convertía Artemisa en tierra de amor y rebeldía. Desde Artemisa van 28, en definitiva se movilizan para Oriente, pero pudieron ir 200, 300, ni se sabe qué porque estaba estructurada la juventud, todo el centro de la provincia. Y Pepesual los vinculaba a los más decididos, a los más combativos con el movimiento que él dirigía aquí en definitiva en la provincia y Fidel en la provincia de La Habana y de Pinar de Río. Y de esta terminal de ómnibus partieron los artemiseños que llegarían a Santiago de Cuba a una acción hasta entonces desconocida. En esa madrugada del 26 de julio la mayoría de los jóvenes dio el paso al frente y en el caso de Artemisa todos dieron el paso al frente. Y todos sobre todas las cosas confiaron siempre en el comandante jefe. Todos con una confianza infinita en Fidel Castro. Y pensando que lo que ellos estaban haciendo en esos momentos era lo correcto. Y era lo que hacía falta en Cuba. Historias de una juventud que a 60 años de las acciones narramos en nuestro andar de Artemisa Almoncaba. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y recordamos que fueron titulares en la emisión estelar las inundaciones en Pinar del Río por intensas lluvias. El premio póstumo de periodismo venezolano que fue otorgado a Hugo Chávez. Y las exigencias de países latinoamericanos para que cese el bloqueo a Cuba y sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Añez Becerra deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!